Bueno parceros, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, espero estén muy bien, bendiciones para todos ustedes y para sus familias Y bueno parceros, bienvenidos a esta nueva aventura en la que quiero que me acompañen otra vez señores Bueno, este nuevo video vamos circulando en la ruta de Barranquilla a Medellín señores Aquí nos encontramos a la hora en el municipio de Tarazá Aquí en la entrada del pueblo, y bueno parceros, estamos revisando el estado de Macarena ¿Cómo vamos? Estábamos almorzando, aquí en un restaurante muy bueno que hay aquí a la entrada de Tarazá sentido Costa Medellín Y bueno, miren, aquí va nuestra Macarena, va en perfectas condiciones, ahí vamos Y bueno, este restaurante aquí cuando lo encuentren aquí, la orilla de la carretera en esta estación de servicio, paren, es muy bueno, se los recomiendo Bueno parceros, vamos a arrancar aquí con la bendición de Dios Bueno Los zapatos Bueno, para una mejor experiencia, tanto de ustedes como mía, vamos a abrir aquí las cortinitas que tenemos Y bueno Uy, está haciendo mucha calor parceros, demasiada, venga las llaves que se hicieron Bueno, vamos a prender Y bueno, les voy a mostrar un poco del recorrido que hay aquí de Tarazá hacia Medellín Vamos a ver si les alcanzo a grabar el alto de ventanas Pedazo en el que se encuentra el sitio denominado como la frijolera, la frijolera Entonces, bueno, vamos a ver Espera que nos disparó el rayo El soporte Y bueno, vamos a ver ¿Cuál es uno de los tenemos? ¿Cuál es uno de los hermanos? En Es un poquito complicado la salida Es un poquito más 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 Es un poquito más